Hola, hola, hola chicos Bienvenidos, Ángeles y Mari Otro día más Todos los días vídeo, vídeo diario Así que suscribirse que tendréis un vídeo diario Ahí, ahí, al botoncito rojo Si todavía no estás subido, dale ya, este es el momento Y hoy nos toca uno de vuestros juegos favoritos Sí, eso es lo que nos decís siempre en los comentarios Por favor, Among Us, Among Us Among Us, toma Nosotros solo jugamos Among Us y a Roblo Tenemos una idea de que próximamente igual hacemos una serie de los Sims, ¿te acuerdas que lo hablamos? Sí, 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 nos gustaría Dejarnos en los comentarios Si os gustaría que tengamos una serie de los Sims Tipo roleplay, o sea, en familia Yo en su rol, Mari y otro historieta para reírnos, vamos Y Arantxa también podría aparecer en alguna... Y si quiere, por supuesto, Arantxa le preguntaremos Porque Arantxa siempre le preguntamos, oye cariño, ¿quieres jugar a esto? ¿Quieres hacer lo otro? Y ella hace lo que le da la gana Así que bueno, pues eso Y oye, Among Us, partidita Partidita preparadísima Partidita rápida, pum pum, venga Y nada, y que te toque todas las veces impostor, Ángel Venga, va Madre mía, eso es muy difícil Venga, lo primero en contrapartida Que cada vez se hace más difícil Venga, a ver, a ver si no te rechazan Dale al indio Dale al indio Al indio, nada Y ya, seguimos Soy el pro Soy el pro, a ver el pro Si es pro, ya casi estamos Aquí sí que hemos entrado Va rápido, va rápido la sala A ver, uh, sí que va Yo estoy apretando la W como si estuviera... Oye, estás con el nombre de Arantxa Aranchita, te llamas Madre mía, Aranchita El nombre Bueno, pues nada, arrancamos Escucha, como estuvo jugando ella Pues nada, venga, con el nombre de Aranchita Mira, me dijo que se había vestido del Grinch Y es verdad, mira, está vestida de verde Me gusta, me gusta Y con el gorrito rojo Escucha, pues ahora voy a ser Aranchita Infiltrado Pues venga Tres, dos, uno Arranca Ah, se salió uno Bueno Pero venga Venga ¿Hay uno que se llama Naruto? Justo en el momento ¿Naruto se ha ido? Yo no sé ¿Sí? ¿Lo has visto? Me ha aparecido ver eso Ah, vale Venga, empezamos, empezamos ¿Cuántos impostores había? ¿Lo vimos? Solo un impostor Solo uno O sea, que puede ser larguita, ¿vale? Oye, me gusta con más impostores, eh Con uno solo es complicado La próxima podemos elegir con tres Lo que pasa es que va súper, súper deprisa, ¿vale? Tarjeta Tarjetita Tarea completada Venga, va A ver Vacía el contenedor ¡Uy, uy, Lucas! Lucas, corre, corre por tu vida No me ha gustado nada, Lucas No me ha gustado nada, Lucas Porque además se detuvo ahí y no hizo nada, eh Venga, ¿ahí qué tienes que hacer? Ah, sí, tienes que llevarla a la cafetería Esta es la que a mí no me gusta Porque no veo nada Se pone este cuadro así y no se ve Y viene uno Pero ¿saben qué pasa? Que estás en cafetería y ahí Y no creo que te maten, eh Es un lugar muy visible, ¿o no? Sí, sí, sí Uy, 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 uy A ver ese que eres A ver, vamos por aquí Hay una tarjeta, una tarjeta Que no se te vaya Es que va súper deprisa, ¿eh? Va rápido, va rápido, sí Otra, otra con el muñequito este Uy, aquí si te matan ni te enteras ni quién te mata Aquí si me matan No veo ni el color No veo ni el color Oye, pero vamos bien con las tareas, ¿eh? Vamos bien, vamos bien Oye, sí, va bien la barra de tareas ahí arriba, ¿eh? Vamos bien con las tareas Oye, ni una pista ni nada por aquí, ¿eh? Nada, nada A ver, no tengo más tareas Aquí en O2, en O2 O2 y... O2, o2 A ver, ahí y para abajo, ¿no? O2 es aquí, ¿no? Sí Uy, cuánta gente de aquí Ahí, ahí está la tarea, ahí ¿Dónde? Es amarillo Ah, vale, 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 sí, sí, sí ¿Vale? Menos mal que tengo que ayudarte Ahí, dale para abajo Y ahí lo tienes Perfecto Otra vez, ¿no? Y lo mantengo Ahora, ahí va Listo ¿Ya? Sí, ya lo tienes Bueno, vamos para abajo ¡Uy, cuánta gente hay aquí! Cuánta gente Uy, uy, uy La próstata y quietita Fíjate esa gris ahí Ay, ay, ay Quietita y no hacía nada Oye, esta partida me gusta Porque la gente Está normal, ¿eh? No está haciendo Sí, sí, sí Ni apretando mucho ¿Quién está al lado tuyo? Si ya te lo digo A ti lo apretan Oye, ¿han matado a alguien? ¿O han visto algo? Han matado a Lolo Han matado a Lolo Han matado a Lolo Vamos a ver O se ha ido de la partida No sé Bueno, vamos a ver ¿Qué dice la gente? Es el rojo Es el rojo ¿Qué pasó? Es el naranja Dice otro ¿Pruebas? Pillado por cámaras Me pone el verde ¿Pruebas? ¿Por cámaras? ¿Tú le crees? Uy, no sé No sé Es Lucas Dice, a ver A ver qué color es Lucas Porque dos o tres Dicen que es Lucas El Lucas El rojo Bueno, bueno Bueno Pues funamiento al canto Funamos, venga Sí, sí, sí Fuera Lucas, lo siento Me han convencido Eso es lo que dicen Además como son varios Y no pueden ser cómplices Porque solo hay un impostor Me han convencido, ¿vale? A ver si es verdad A ver si lo votan Si lo votan varios No lo sé ¿Cuánto faltan por votar? A ver ¿Cuánto faltan por votar? El Irving este, ¿no? Saltan dos Y la Pro Y la Pro Y la Pro Y la Pro también Venga, votad ya, por favor Es el rojo Dicen, ¿eh? Bueno Vamos a ver Votad ya, por favor No se decide la gente A ver Chicos Hombre, si es ese Ha sido muy fácil, ¿eh? Si es ese Mucha gente lo ha visto Mucha gente lo ha visto Parece ser La Pro votó Negro Maravilla, empezamos con los insultos A ver Vale, venga Este es el que no vota El Irving No vota, no vota Venga, vota Que si no tenemos que esperar 49 segundos, ¿no? Eh... No, no hay que poner aquí Es que... Madre mía Es que esto con Seiporden Insultar ahí en el chat No me gusta nada Bueno, a ver A ver si votan Y ahora puedo Yo creo que ya ahora no votan Oye, si no votan ninguno ¿Qué pasa? ¿Que estamos aquí media hora aquí? No creo, ¿no? No, los 30 segundos Y ya está, ¿no? Yo creo que sí Sí, sí, sí Yo creo que sí El marrón es un radista, pone Negro, vota No vota, no vota El negro ya se... Ya le dio rabia Y ya no quiere votar Ahora no voto Ahora no voto Y te espera, le dice Claro Claro, lógico Lo que pasa es que estas partidas así Que siempre hay uno Bueno, pero ya 10 segundos Venga, ya, ya 9 segundos 8, 7 Yo creo que hemos ganado, ¿eh? Yo creo que sigue la roja Vamos a ver, vamos a ver Muchos culpados eran el rojo Y no pueden estar tan equivocados todos Pero bueno, vamos allá A ver Bueno, el rojo Mira, Luca Mira, todos ¿Se ha votado él también? El propio rojo ¿Te pensás? Era el impostor, tío Era el impostor Lo vieron, lo vieron por cámara Lo vieron Claramente, claramente lo han visto Oye, ¿no podemos elegir una partida Con tres impostores? Es que uno es... Yo es que sé, venga Pero... Crea una, crea una Y luego por la pública Y... Es que no hemos tardado mucho Bueno, pues nada Venga, vamos a encontrar una partida Encontrar partidita ¿Pero una que quieres? ¿Con tres impostores? Sí, Luca con tres Con tres O con dos, por lo menos No sé Para que haya un cómplice Y te ayude Es más fácil Venga, con dos Venga, va Sopita 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 nada No, no, no Nos quiere convidar Bueno, eh... ¿Valentina? No sé, actualiza Valentina ¿Cómo se ha que hizo Valentina? A ver, a ver, a ver Estaba más lenta Estaba más lenta Oye, me sigo con el nombre de arancita Claro, si no te lo has cambiado ¿Qué quieres? Bueno, oye Hoy papá se trajo con una arancha Venga Bueno, venga Ya son ocho Ya son ocho Estamos por empezar Y bueno Crucemos los dedos Que nos toque impostor ¿Vale? La primera partida Ha estado bien Porque... A ver, a ver No son de estas partidas Que la gente seguirá ¡Pum! Sale apretando Claro Que te dejen un poquito Ver la estrategia Y ver jugar a la gente Venga, comenzamos A ver, a ver, Ángel Vamos allá ¿Hay preparados? ¿Cuestamos los dedos? ¡Sí! ¡Pa, pa, 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 pa Con el marrón, eh Con el marroncito eres Bueno, tú tranquilito Como si fueras Oye, vas muy lento, eh Sí, sí Como si te podías haber metido Con el azul ahí Y matarlo La verdad Tranquilo Yo voy por aquí Para despistar La, 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 la No Oye, ¿me meto por la cantarilla? Sí, a ver si te ve alguien ¡Uh! Date prisa ¡Uh! Corre ¿Por dónde sale? Venga Por la misma cantarilla Pero, chico, por favor Venga Oye, va, va muy lento, eh Dale, dale, dale ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Corre ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! ¡Ahora me meto por la cantarilla! ¡Corre! ¡Que me meto! ¡Ay! ¿Lo has visto? ¿Te han visto? Pero si me iba a meter en la cantarilla ¿Cómo? ¿Todos esos han ido? ¡Oh, no! ¡Tu compañero! ¿Tu compañera? Mira todos los que ha matado a tu compañero Y tú vas muy ahí como A ver, ¿qué vieron? Eh... Café, dicen Yo café, dice uno ¿Qué vieron? ¿Cómo que café? Yo café ¿Qué es esto? ¿A quién voto? A este Vota a... ¡Ay! No me ha dejado votar Victoria Victoria Pues hemos ganado Hemos ganado Arantxa ha ganado Tú no Bueno, Arantxa Arantxa ha ganado Venga, ahora me cambio el nombre Bueno, le damos a Play Game Si le damos a Play Game Ah, sí, con el mismo nombre Vale, pues nada Fuera Venga Eh... Dale, dale Cambiate, cambiate ahí ¿Qué me pongo? Angelux Por supuesto, ¿no? Oye, hemos dicho que se suscriban al canal, ¿verdad? Suscribiros, sacan Si no hay mucho, suscribirse Tenéis sacado un minutito antes de entrar a la partida Vamos allá Venga, venga Venga, contrapartida ¿Esto qué le pasa? ¿Qué le pasa, Angelito? Ahora Venga, va Con dos impostores Dos, dos me gustó Con dos se mola Nada No te dejo No me dejo aquí Bueno Dejadnos en los comentarios ¿Cuál os gusta a vosotros? ¿El de un impostor, el de dos o el de tres? Este va más rapidito, ¿eh? A mí me gusta con dos o con tres, ¿eh? Hombre, con dos puedes tener un cómplice Puede estar chulo Tres, a lo mejor son partidas muy cortas Bueno, pues nada A ver A ver si tenemos suerte Y toca por segunda vez ¡Ole! ¡Toma! Nos tocó con tóxico El rojito El rojito es tóxico Nos tocó con tóxico Impostor Dos veces, ¿eh? Venga Bueno, pues nada Disfruta Disfruta Pero, ¿cómo es posible que es victoria? O sea, había un montón de gente ahí No han votado ni nada Yo no entiendo No entiendo O se fueron todos O... Escucha, yo quiero jugar otra vez Venga, vamos con los amigos aquí A ver si te toca con tóxico Otra vez Venga, a ver Ahora seguro que no me toca impostor La partida dura media hora Cuarenta horas Venga, a que me toque impostor otra vez A que me toque Venga, 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 venga ¡Oh, tripulante! Oye, un impostor solo, ¿eh? Pues yo había puesto dos Yo había puesto dos Bueno, venga, va Da igual Venga, nosotros Solo hay un impostor A nuestras tareas Venga A nuestras tareitas Tareitas, tareitas, tareitas Esta de la tarjeta No sé por qué Pero le tengo mucha manía, ¿eh? ¿Por qué no te gusta gastar? ¿Será? No me gusta gastar Soy muy dagaño Bueno Tareas Nada, cuidado Cuidado con la gente O2 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 ¿Tienes algo ahí? No, 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 ahí no ¿Y cómo se lleva O2? No me acuerdo ¿Cuál era? Aquí, eso O2, más arriba Sube Ahí Y para Aquí hay uno, ¿no? Se supone que hay uno Sí, pero no te marcan nada de tarea, ¿eh? Pues lo tengo vacía el contenedor O2 No, entonces ahí no Entrate por ahí Es el de abajo, ¿no? No, no, ahí, ahí Entra, entra Entra Ahí No No El otro ¿Para este lado? ¿Para aquí? ¿Para abajo? No Madre mía, ¿cómo te explica? ¡Tabla! Ahí, ahí está el verde El amarillo Ahí Me van a matar aquí Me van a afunar Bueno, hay dos personas ahí No creo Solo hay un impostor Ya está Aquí Cuerpo Han encontrado un cuerpo Han visto un cuerpo Y vamos a ver Solo somos seis Solo somos seis Por eso somos un impostor Nada más ¿Qué pasó? ¿Qué habéis visto? Pregunta tóxico A ver No creo que tóxico sea otra vez, ¿eh? Hombre, puede ser Tengo escáner Pero dice el verde El blanco lo mató en la administración O sea, ¿que es tóxico otra vez? Es tóxico Uy, mira que si no es Te persigue Puede ser Oye, yo voy a botar a tóxico Venga, venga Sí, corre, corre Voy a botar a tóxico Todos por lo menos También lo van a botar Que yo Que yo no soy Que yo no soy Si es el Dice el amarillo Bueno, y si no Será el amarillo Creo Que sí Tío Si eres tú, le dice Creo que sí, tío Bueno, venga Vamos allá A ver Tóxico El pobre se lleva dos El pobre se lleva dos No sabemos si es A ver, a ver, a ver Es intuición Era el impuesto Era el impuesto Era el impuesto Y que tiene el ojo, ¿eh? Hay que tener Ya vamos pillándole truquillo A esto de Among Us Las primeras partidas Era un desastre Total Pero bueno Ya vamos Vamos aprendiendo Poco a poco Yo lo que todavía Con el mapa no me ubico Yo cuando digo A ver qué tarea tengo Yo tampoco Yo tengo que apretar el mapa Mira que hemos jugado A ver después No me acuerdo dónde está O dos El reactor Y todo eso sí Cuando hay que apagar la luz Voy directo, ¿eh? Eso sí que Cuando hay que reparar la luz Así que nada, chicos Yo creo que lo vamos a dejar aquí, ¿no? Yo creo que sí Una partidilla Sí Oye, sí Decirnos si os ha gustado La partida en que hemos jugado Que hemos puesto un código ¿Te acuerdas? En Comunidad Ah, en Comunidad Lo tenemos que hacer más veces, ¿eh? Normalmente Los fines de semana Que estamos menos liados Es cuando ponemos el código Para jugar con vosotros Viernes por la noche Sábado Domingo Es cuando más lo ponemos ¿Vale? Estamos más tranquilos Sí, exacto Y es cuando lo ponemos En Comunidad Y en Comunidad Ahí van a ver el código La pestañita en el canal de YouTube Que está al lado de lista de reproducción Que pone Comunidad Correcto Ahí mismo Ahí mismo Ahí Así que nada, chicos Nos vemos en el próximo vídeo Hasta el próximo vídeo Adiós Adiós Adiós